Como les anuncié al principio del noticiero, otro escándalo y grande, lo único que le faltaba a Enrique Peña Nieto. La imagen del presidente de México se mancha más y más y muchos opinan que es difícil que salga de esta. Mientras todo México le reclamaba por los 43 estudiantes desaparecidos y los padres de los normalistas le llamaban mentiroso, al presidente Enrique Peña Nieto le explotó otro escándalo en su cara. Y puede o debe irse Peña Nieto en estos momentos, estando las cosas como están. Lo destapó hace algunas horas la periodista Carmen Aristegui y con el correr de los minutos la situación se le complica más al mandatario del PRI. ¿Qué hacemos con todo eso como país? La impunidad, el no procesamiento, la incapacidad, la complicidad, la negligencia. En el centro del escándalo se alza esta mansión en las calles Sierra Gorda de Lomas de Chapultepec. En realidad esta ostentosa propiedad de más de 8 millones de dólares, también conocida como la Casa Blanca, pertenece a Peña Nieto, pero por una maniobra entre la constructora Grupo IGA y Televisa. La lujosa mansión está a nombre de la primera dama, Angélica Rivera. Ese grupo IGA muy cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México. Cubierta en mármol blanco, la casa tiene seis recámaras, con sala de espera, vestidores, baños separados y hasta gimnasio y spa. Pero lo que más resalta del escándalo es que la constructora IGA está ligada al PRI y al presidente y forma parte del mismo grupo que, con el gobierno chino, había ganado la licitación para uno de los proyectos más ambiciosos de Peña Nieto, el tren rápido de México a Querétaro. El escándalo por el momento avanza más rápido que el tren. Aurelia Fierros, cierre de edición.